En Venezuela nosotros no alcanzaba nada, trabajamos una semana de 7 de la mañana a 7 de la noche y nos alcanzaba para una tina y siempre llenamos. Aquí bueno nosotros con la poquita ayuda que nos damos, mil pesos, dos mil pesos, cinco mil pesos que nos damos, nos compramos harina, compramos mantequilla, queso y de vez en cuando una catarinita, nos dan un refresquito, no alcanza para mucho, en Venezuela el salario mínimo todo se pide por su vez. Imagínate, nosotros entramos a San Antonio, nos vamos a ir antes de la frontera, compramos una gaseosa en 6 de bolívares, una gaseosa, y que nos cargamos un poco de dinero en efectivo, cuando entramos a Cúcuta decía la tasa de cambio, no, se cambian billetes de 100 al 30 o al 3 creo que era, ¿verdad? Y por mil bolívares me dieron 3 mil pesos, y con eso me compré una gaseosa de 10 litros y medio y quedaron 500 pesos todavía para el café. Mientras que yo en Venezuela compramos un refresco, una gaseosa, en 6 millones de bolívares. ¿Vale más esto que esto?